¿Quieres saber cómo se hace una paella científica? ¡No te pierdas el vídeo! ¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una paella científica. Es como la paella valenciana de toda la vida de la terrestre, solo que la vamos a medir y la vamos a pesar y hasta vamos a utilizar un cronómetro. ¡No os perdáis el vídeo que está genial! Vamos entonces con los ingredientes. Vamos a necesitar pollo, conejo, aceite, sal, agua y claro, el arroz. Y también en verdura usaremos estas verduras que son judías verdes planas y estas otras se llaman rochette. Ya veréis por qué usamos esta, porque es muy importante. Y esto, esto no se come lo de fuera, esto hay que pelarlo y nos comemos lo de dentro. Esto se llama garrofón. Y luego, importante, el pimentor, el pimentor que no sea picante, porque si no luego, madre mía. Y tampoco uséis pimentor de la vera porque le deja un ligero toque así a un mao. Que ese palo pincho va bien, pero para la paella no. Y luego, colorante, importante, chachisano. Que sea chachisano, porque el colorante normal hay gente que le sienta mal a la barriguita. Ese no nos gusta. Mejor colorante chachisano. Necesitaremos la paellera, que es la sartén. Y también necesitamos esto. Esto es la clave para hacer una buena paella. Como es una paella científica, tenemos que medir todos los ingredientes súper bien. Os voy a dejar todas las medidas en la descripción del vídeo, ¿vale? 25 mililitros por persona, como voy a hacer una paella para dos. Ahí, 50 mililitros de aceite. El pollo, dos de pollo y uno de conejo por persona. Como somos dos, estos son los trozos de pollo y conejo que voy a usar. Un tomate, que lo vamos a rallar. Ahora vamos a pesar la verdura. A ver si se enchufa. Sí. Ahí. Ponemos el peso. Ponemos así un platete. Y esto es lo que pesa el platete, ¿eh? Esto no. Así que tenemos que poner la báscula cero. Vamos a poner verdura de esta verde. Que por eso se llama verdura, claro. Verdura verde y verdura roja. Rocher, ¿vale? Entonces son 60 gramos por persona. Como somos dos, vamos a usar 120 gramos. Uy, me he pasado. Espera, aquí tú esta, una más pequeñita. 120 gramos. Ya está. Ahora vamos a pesar el arroz. Vale. Arroz, son 100 gramos de arroz por persona. Como somos dos, 200 gramos. Yo este, esto, como es una receta científica, lo vamos a pesar súper bien. 200 gramos de arroz. A ver. Un poquito más. Uy, me he pasado. Ahí, ahí, 200 gramos de arroz. Vale. ¿Qué más? Vale. Vamos ahora con la medida del agua. Como habéis visto, la medida de arroz es un vaso de estos, ¿no? Pues la medida de agua de una paella son tres vasos. Así que, el agua del grifo, ¿eh? No hace falta aquí ser muy, muy cool. Que, que todos tenemos grifo en casa. Si en vez de una paella usáramos para arroz al horno, que está así todo cobijado, sería la medida dos. Pero, como vamos a hacer una paella y está así en abierto y se va a evaporar, uno se va a ir así flotando. Así que, la medida, tres. ¿Vale? La sal. Vamos a ver la sal. Y ahora son 6,5 gramos de sal por dos, trece. Trece de sal. A ver. Ahí. Trece de sal. Pues ya tenemos las medidas. Ya podemos empezar a cocinar. Vamos con la receta de la chachi paella científica. Vale. Pues vamos a empezar con la paella. Enchufamos el fuego. Yo voy a usar la vitro. Porque, como va la luz bien de precio, pues me sale mejor. Primero que nada, el aceite, 50 mililitros que habíamos medido, lo echamos todo. Así. Bien, 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 bien. Y vamos a echar también la mitad de la sal. Esto es para que la carne no nos salpique. Porque si no, sería aquí una de suciedades y luego hay que limpiar. No, 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 no. Y yo voy a usar esta paleta de madera para no rayar la sartén. Que esta sartén me gusta mucho. Y vamos a echar primero el pollo. Vamos a echar el pollo. Y hace ruidito. Eso es que ya está calentete. No le voy a dar mucho volumen. No quiero que se me teme. Le vamos a hacer la carne con cariño. Voy a enchufar el aspesor este que quita humos. Porque si no, claro, no me huele todo. Vale, pues mientras se va friendo el pollo, podemos ir preparando la verdura. Siempre está guay tener un pinche. Si podéis usar a vuestro peque de pinche o tenéis a alguien por ahí que le guste la cocina, pues mejor que mejor. Y vamos preparándola. Hemos lavado bien, ¿eh? Hay que lavar muy bien las cositas. Quitamos las puntitas. Para trocear la verdura hay que tener en cuenta que quepa en la cuchara. Porque claro, si no la troceáramos, esto así en la cuchara, no, no, no podemos comer. Ahí, esa está bien. ¿Vale? Medida cuchara. Y cortamos la verdurita. Que se escapa esta. Vamos a pelar un poquito de garrufón. Como dicen los sudamericanos. Anda esa vaina. ¿Ves? Esto es la vaina. Y aquí tenemos lo que nos vamos a comer. Esto es el garrufón. Aquí es como que duermen aquí dentro para que estén cobijados y no se lo puedan comer. Dormen ahí. Pero luego llegamos nosotros y como sabemos abrirlos. Si aprietas así, sale enseguida. Está muy guay. Ahora que ya tengo el pollo bien hecho, que lo he hecho así lentamente, voy a echarle el conejo. Hecho el pollo para el lado y meto el conejo y a freírlo. El truco de la carne es que esté súper doradito, como si te lo quisieras comer así. Mira qué pintaza tiene. Ahora vamos a echar la verdurita. Solo lo verde, el garrufón no. Y le vamos a echar la otra mitad de sal que nos guardamos antes. El truco de la verdura es que el rochet va perdiendo su color rojo. Así que cuando esté verde, como el otro que echamos de la bachoqueta o judía verde plana, veréis. Entonces hay que pasar al siguiente paso. El siguiente paso es echar el pimentón. Y me voy a ayudar con esto. No creáis que le voy a echar orégano. ¿Sabíais que estos puntitos sirven para esto? Mirad. Así cae enseguida, que de la otra manera cuesta mucho. Y también le voy a echar el chachi sano colorante natural. Que este no hace daño. Ahí, le echamos así. Y le damos así media vuelta. Voy a darle un poco la vuelta. Sin que se maree. Despacito y con cuidadito. Tener cuidado con este paso. Que si se quema el pimentón, luego sabe así mucho a quemado. Y eso no queda bien con los invitados. No, 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 no. Ahora viene el tomate. Tomate este que habíamos rallado. Estaba muy simpático. Tenía ahí sus ojitos. Veréis que con el ácido del tomate, pues si se ha pegado un poquito algo, lo va despegando. Eso está bien también. Bien, y vamos a hacer aquí un sofrito riquísimo. Ya está el sofrito bien rico. ¿Veis? Está quedando espectacular. Esto está... Que si nos lo comiéramos así, estaría estupendo. Así que ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a echar el garrojón. Hay que hacerlo un poquito, hasta que notéis que como que empieza así a pegarse. Eso es, que ya hay que echarle el agua. Vale. Pues vamos a echarle el agua. Como hemos visto antes, tenemos que echar tres vasos de agua. Uno, dos y tres. Seguro que habéis oído por ahí, que hay que echar agua hasta los tornillos. Eso es un mito, ¿vale? Porque si el pollo que hemos comprado está más gordito, o si lo hacemos con gambas u otras cosas, pues no cuadra. Como hemos dicho antes, teníamos una medida de arroz por tres medidas de agua. Y ahora viene el superpaso importante. ¿Os acordáis de esto? Superimportante. ¿Para qué sirve? Pues para medir el agua. ¿Veis? Como si fuera la varilla del coche. Medimos el agua. Y ahí nos sale pintado. Con un cuchillito le vamos a hacer una marquita. ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora echáramos el arroz, esta sería la medida correcta. Pero, como lo que queremos es que saque en el agua el saborcito, lo que vamos a hacer es echarle un poco más de agua y que hierva. Le voy a echar otro vasito de agua. Y lo vamos a dejar hirviendo a fuego rápido. Ahora, lo que tenemos que fijarnos es en el tiempo que va a tardar en evaporarse el agua hasta quedar a esta medida. Y entonces será cuando echemos el arroz. Y como dice mi abuela, para que te salga muy bien la comida, hay que cantarle. Porque si estás de mal humor, se te pega. Así que, arrocito. Hay que sofreír el pollo despacito. Luego, Dora, y tú estás bien el conejito. Para que te saques bien el saborcito. Voy a coger un poquito de romero de mi jalín particular. Yo creo que... A ver... Esta ramita... Esta ramita me va a bastar. Pues como ya lleva un rato hirviendo, vamos a comprobar que la medida del agua está por donde habíamos dicho antes. Sin coger ningún obstáculo, eh. Nada de coger y pichar verdurita ni nada. ¿Y veis? Está perfecto. Ahora tenemos que probarlo de sal. Coger siempre por el medio, que es donde más hierve. Y soplarle un poquito. A mí me gusta así, pero vosotros echarle toda la sal que necesite. La que vosotros os guste. Así que, ahora que ya está bien de sal, le voy a echar el arroz. Y lo voy a esparcir bien, bien por toda la paella. Y ahora le voy a poner 7 minutos a tope de fluflux. Y le voy a echar una ramita. Ya lleva la ramita. Ahí, 4 o 5 minutitos la voy a sacar. Pues como ya han pasado los 7 minutitos, ahora le voy a bajar el fuego. Y a partir de ahora, la paella ya no se toca más. Lo tendremos así, 11 minutos. Y ya veréis como se hace como una capita súper rica. Si os gusta que quede así un poquito agarrado, le dais un poquito de volumen. Así, cuando le queda un minutejo. Así, ¿lo escucháis? Y le vais dando así. Y oléis el humito que sale. Para daros cuenta de que no se os quema. Pero vamos, que se escucha, ¿eh? Se escucha muy bien lo que está pasando ahí dentro. Apagamos el fuego. Y la vamos a dejar reposar 5 minutos. Pues ya está. Ya tenemos la chachi paella lista para comer. Si os decidís hacer la chachi paella, no olvidéis haceros el selfie y mandármelo o etiquetarme en redes. Arroba titiritubers. Y si te ha gustado esta receta ¿Y quieres que haga más? No olvides darme un like y suscribirte al canal. Venga, besitos. Adiós. ¡Muah!